Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sendencia. Hoy en nuestra sesión, el séptimo arte, vamos a crear una nueva sesión, que será el séptimo arte Eñe, donde hablaremos directamente de cine español. Directamente vamos a comenzar con una de las 19 películas que hizo Manuel Escobar. Directamente fue en 1977, fue rodada en Barcelona y Lloret de Mar. Y también en Tosa. Y directamente no es otra que préstamela esta noche. Directamente es esa época del cine, el destape, de la provocación y el perverso, donde hay escenas no picantes, ni hay desnudos tampoco, pero sí provocativas, para la época, evidentemente. Manolo es el criado de un tenor que directamente tiene una voz, pero se está pagando por el paso del tiempo, también porque no ha sabido llevar sus finanzas. Y conoce a Indaleccio, que directamente es Antonio Garisa quien representa este papel. Es una película musical y de comedia, donde canta, entre otras, varias canciones conocidas de Manuel Escobar, como puede ser Calor, Mi Barco Velero, Amor en el Viso, entre otras. Por otra parte, como decíamos, Indaleccio crea una máquina que puede hacerte cambiar la voz, pasar la voz de uno a otro. Y, claro, deben esa funcionalidad de robarle la voz al tenor y directamente pasarse a Manolo. Directamente lo contratan para varias actuaciones. Serían engorros y tal. Conoce a la chica también. Y, bueno, va evolucionando la película. Como digo, sus sinceras fueron grabadas entre Barcelona, Tosanemar y Lloret de Amar. Es una película para ver, con familia. Salen actores de la talla de José Saza Tornil o directamente Marisa Pérez, entre otros. Y es una película que es fácil de ver. Es una coproducción española-venezolana, creo. No, panameña, perdón. Y se ve la Barcelona de los años 70, claramente. Yo, mi calificación a esta película sería un 8 de 10. Por varios motivos. Porque creo que no es una película que den mucho por la tele. Normalmente suelen dar otra más de Manolo Jugar, por ejemplo. Es una película que tenemos bastante olvidada del paso del tiempo. Es fácil de ver. Te ríes con ella. La duración no es mucha duración de la película. Y directamente pues merece la pena ver este tipo de películas. Porque nos recuerdan que cualquier época pasada pues era mejor que la que estamos viendo actualmente. Por otro lado pues esta película pues acaban enamorados, acaba con la pareja y tal. Hay canciones de entre medias como decíamos. Entre ellas pues las que decíamos Mi barco velero, Calor, Amor y el viso, entre otras. Y la verdad es que es muy amena. No se hace muy pesada esta película. Hay escenas muy cómicas que es para reírte. Como por ejemplo un taxista que le llama el taxi el Mabut. Es un SEA 1500 que acaba perdiendo una puerta, acaba rompiéndose, acaba pasando de todo. O cuando se le pierde la maleta a Antonio Garisa, Indalecio en la película, en un aeropuerto. Pues son escenas típicas que nos recuerdan que otra época pasada fue mejor. Y que directamente nos lleva directamente a finales de los años 70. Por otro lado es una película que yo recomiendo. Y que espero que disfrutéis. Directamente con esto pues quiero recordaros que si os gusta lo que estoy haciendo. Suscribiros al canal, darle un buen like y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.